Y como alabamos a Dios Que sigamos llevando la alabanza cantado a diferentes lugares Una vueltasita para Cristo, y otra vueltasita para Cristo Una vueltasita para Cristo Yo grito la subida, yo grito la guerra Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Más Dios, Él nos cuida, nos guarda de todo mal Él está con nosotros, para librarnos, para ayudarnos, para levantarnos Nunca te man lo desmayes, alábala a Dios, al que vive Te alabaré, te alabaré, con gozo y alegría te alabaré Te alabaré, te alabaré, con gozo y alegría te alabaré Te alabaré, con gozo y alegría te alabaré Te alabaré, con gozo y alegría te alabaré Saltando y danzando te alabaremos Y dando una vuelta, y dando una vuelta, nos gozaré Saltando y danzando te alabaré Saltando y danzando te alabaré Y dando una vuelta, y dando una vuelta, y dando una vuelta, nos gozaré Con gozo, con gozo te alabaré, con gozo, con gozo me alegraré Gracias Dios, recibe el fruto de nuestros labios Padre, con uno de cantarte Arriba las manos, arriba la manito 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 Una vueltacita y otra vueltacita 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 Una vueltacita para Cristo Y otra vueltacita para Cristo Una vueltacita para Cristo Y otra vueltacita para Cristo Así danzando, así gozándonos con Cristo Jesús Porque tú has cambiado Milamente el baile Alaba le que vive Alaba le que reina Alaba le que vive Alaba le que vive Alaba le que reina Y a su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria, gloria Aleluya, aleluya Cristo, 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 Cristo Cristo, Cristo, Cristo Se vive, se vive, se vive Te alabaré, te alabaré Con gozo y alegría te alabaré Te alabaré, te alabaré Con gozo y alegría te alabaré Te alabaré, te alabaré Con gozo y alegría te alabaré Te alabaré, te alabaré Con gozo y alegría te alabaré Saltando y danzando te alabaremos Y dando una vuelta nos gozaremos Saltando y danzando te alabaremos Y dando una vuelta nos gozaremos Con gozo, con gozo te alabaré Con gozo, con gozo me alegraré Con gozo, con gozo me alegraré ¿Y cómo le alaba a la familia Cordero Colomino? David, Giovanna Noemí, Grover, Ruth y aquí Y para ti también querido Hermano, Lins, Carlos Alábala a Cristo Jesús Con gozo, con gozo te alabaré Con gozo, con gozo me alegraré Con gozo, con gozo te alabaré Con gozo, con gozo me alegraré Con gozo, con gozo te alabaré Con gozo, con gozo me alegraré Con gozo, con gozo te alabaré Con gozo, con gozo me alegraré Con gozo te alégrate Tu Dios está contigo Él viene llevando tu iglesia pura y tanta Esperemos, orando de lado No hice un tiempo de buscar su presencia Gracias Dios